¿Qué es la bebida energética? Sin embargo, tenemos una mala noticia para ti que ya ibas al oxo por este veneno para rendir mejor en la clase de 7 de la mañana o de la noche, pues un joven de 21 años contó las consecuencias de ingerir estas bebidas diariamente. A Vinnie Piner le fascinaba este tipo de líquidos, incluso, llegó a tomar 6 latas por día, nambre, qué obsesivo muchacho, y sus dientes pagaron la factura, pues terminaron roídos. El joven destacó que la falta de higiene dental no influyó en su caso, pues en su rutina diaria incluía cepillarse los dientes al menos dos veces al día. Vinnie Piner solo había experimentado cierta sensibilidad dental, pero un bochornoso día, al morder una manzana, cuatro dientes delanteros se le quebraron. En el consultorio del dentista todo tuvo sentido, pues el odontólogo le confirmó que sus dientes estaban podridos y tenía que someterse a un tratamiento de embastes y dentadura postiza. Vinnie Piner explicó que tomaba las bebidas energéticas desde 2017 para desestresarse de actividades universitarias como unos cursos de computación y codificación BTC en East Kent College en Reino Unido. Su adicción incrementó tanto que llegó a tomar hasta 45 latas por semana, el joven admitió que tiene vergüenza de que su madre vea sus dientes porque el regaño será inmenso. Con información de La República, la neta noticias y Noti Viral. Fotografía, Pixabay. Fotografía del texto, La República. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!